A ver, vamos a entrarle al tema del petróleo. Primero, ya habíamos comentado un poco por qué esta situación con el petróleo en el mundo. Estamos viviendo en estos días, estamos viviendo la consecuencia, es el saldo de los primeros días del coronavirus. Comenzó en China, después pasó a Europa, después pasó a una parte de Asia y pasó a Estados Unidos. Ya lo dijimos, pararon aviones, pararon empresas, pararon millones de personas. Cuando digo pararon es que están en sus casas, no fueron a trabajar, etc. Dejaron de usar sus coches, dejó de haber demanda de turbosina, de gasolina, de diésel, que es básicamente para lo que se usa el petróleo, era una gran parte para eso se usa. Hay otros derivados, pero básicamente es para eso. Esos son los combustibles que mueven al mundo. Y como dejó de haber demanda, vino aquel encontronazo entre los productores, los principales productores de la OPEP, Arabia y Rusia. Arabia propuso bajar la producción, Rusia no estuvo de acuerdo, vino la guerra, esta fue la segunda parte, vino la guerra de producción. ¿Qué hizo Arabia? Le inyectó, subió su producción, inyectó petróleo por todos lados. Barato. Entonces vino la guerra de precios. Y se empezó a desplomar el precio. ¿Por qué? Porque había mucho petróleo. Arabia estaba vendiendo, produciendo mucho petróleo, vendiendo mucho petróleo. Y al haber mucho petróleo, pues le compran a ellos y les compran barato. En todo el mundo hay un sistema de almacenamiento de petróleo. Entendamos lo siguiente. No todos los países en el mundo producen petróleo, pero todos lo necesitan. Entonces, en cada país hay una cierta capacidad para almacenar petróleo, petróleo crudo o combustibles ya procesados. Cada país tiene diferentes condiciones. Los países productores de petróleo como México, como Rusia, como Arabia, tienen además de las reservas, los tanques para meter el petróleo para su consumo interno, tienen reservas, tanto en su territorio, en sus pisos, digamos, en su suelo, como en el mar, un montón de buques llenos de petróleo para llevarlos a los clientes cuando lo necesiten. Así es como funciona. Esa industria se mueve mucho, es muy poderosa. Entonces saca el petróleo. Si se saca en el mar, llega el buque, lo llenan de... Y si ya tiene cliente, va al buque, entrega el petróleo y regresa y ya está yendo otro y así está. Cuando la vida va normal, llega el petróleo, se vacía en la refinería, de manguera, así, lo vacía literalmente, comienza a trabajar la refinería, produce el combustible, lo manda a su territorio o lo vende, como en Estados Unidos que nos vende la gasolina. Y así está él funcionando. ¿Qué pasó con este asunto de la guerra de precios? Bueno, que Arabia saturó los mercados, saturó las reservas. Los países dijeron que está barato, compramos. Pero llega un momento en que dice, ya no te compro, porque aquí ya tengo lleno el tanque y ya no tengo más tanques. ¿Dónde lo pongo? Ya no, gracias. ¿Quién quiere más petróleo? No, pues yo ya no quiero, gracias. Entonces, eso fue lo que pasó en estos días. El petróleo se vende por anticipado, se llaman futuros. Así es como se llama. Entonces, los futuros de mayo, que son los del próximo mes, fueron los que no tuvieron valor. ¿Por qué? Porque están en este momento todo mundo lleno con sus reservas. Entonces, es petróleo que todavía no se saca o lo tienen almacenado ya para venderse. Entonces, cuando comienza la negociación para, oye, ya tengo el petróleo de mayo, ¿cuánto te voy a mandar? No, pues no te voy a comprar. ¿Por qué? Pues porque tengo suficiente petróleo. Tengo parada la economía, tengo parados los coches, no estoy produciendo gasolinas para que te compro petróleo. Entonces, cuando empezaron a voltear con los clientes, nadie compró petróleo. Por esa razón, el precio comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que dejó de valer. Hoy ya se recuperó el precio del petróleo. Ya el West Texas Intermediate, por ejemplo, llegó a 2 dólares. Es nada. Un barril de petróleo que normalmente su precio promedio por barril es de 40 dólares. Ahorita vale 2 dólares. Así se habla de la recuperación del precio. El problema es que en la medida en la que van pasando las semanas o los días, los países van dando a conocer sus datos de decir, bueno, calculamos que para junio, julio, a lo mejor estamos reabriendo la mitad de la economía. Y entonces, los que se dedican a esto sacan sus calculadoras y dicen, bueno, si Alemania consume tantos barriles de petróleo, ya va a comenzar en junio o julio. La mitad de su economía, pues calculamos que nos va a comprar la mitad del petróleo, sí, pero tiene sus tanques llenos. Ah, entonces no, todavía no. Entonces es muy probable que se vence el contrato de los futuros de mayo, que fue lo que pasó ayer, y comenzando a negociar los futuros de junio, o sea, los dentro de dos meses, siga atorado el mercado. Entonces, los productores de petróleo están hablando por primera vez de la posibilidad de que el mercado se quede colapsado dos, tres, hasta cuatro meses. Algunos probablemente comiencen, a partir de que algunas economías comiencen a reactivarse, como la propia economía china, la economía europea, poco a poco, pero el asunto es que están todos los países con reservas ahorita. Parar la producción de petróleo no es algo fácil. Hoy lo explicaba de alguna manera el presidente López Obrador cuando decía, es que si cerramos la válvula de un pozo que deje de bombear, pues hacer que un pozo comience a bombear, meterle presión, es un asunto. Cerrarlo para que deje de bombear y luego volverlo a abrir, cuesta muchos millones de dólares, muchos. México ahora tiene la gran disyuntiva de si cerrar sus pozos o mantenerlos abiertos, que es lo que estamos esperando todos el jueves que nos informen. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque le está costando más caro a México, que está perdiendo mucho dinero, seguir produciendo para que el petróleo no valga nada. Otro problema que tenemos en México, que tenemos muy poca capacidad de almacenamiento. Porque se dejó de invertir por muchas razones que se cometieron errores en el pasado, siendo un productor de petróleo. Ahora, nos desciende las gasolinas. El efecto es el mismo. El tema es que si la gasolina está almacenada y se compró, por decir algo, a 10 dólares el galón, pues se tiene que vender a 10 dólares el galón, no puede bajar más. Si están rellenas las reservas, ayer les daba un dato, Pemex informó la semana pasada que se le cayó 27% la demanda de gasolina en el país o de gasolinas. ¿Por qué? Pues porque no se está moviendo la economía y hay muchos coches parados. Aunque esté barata, pues ponía el ejemplo, para que un taxista sin clientes va a tratar de llenar su tanque, lo que quiere es comer. ¿No? Entonces, en esencia, sí, tendría que haber una baja de precios, pero no es algo que se pueda ver reflejado inmediatamente. No porque ayer bajó el petróleo a nada, hoy nos van a vender en centavos la gasolina. No funciona así. Se tienen que agotar las reservas y esas reservas entraron a un costo. Se tienen que vender a ese costo. Con los impuestos, etcétera, con todo lo que se cobra, ¿no? Si el precio del petróleo sigue bajo un mes, bueno, es muy probable que en el próximo mes y medio ya comencemos a ver gasolinas un poco más baratas. Así es como funciona el mercado. No es tan fácil, no es tan rápido, no es tan inmediato. La verdad es que el asunto es para un país que ha basado muy recientemente tanto su economía en asuntos petroleros, en ingresos petroleros como México y por los problemas que comienza, que tiene Pemex y por la calificación especulativa que le acaban de dar a Pemex es una, ayer lo decíamos, una muy, pero muy, muy mala noticia. La otra mala noticia que no hemos alcanzado tampoco a dimensionar porque no la entendemos tanto es lo que pasó con la Comisión Federal de Electricidad que también la pusieron en grado especulativo. ¿Sí? Entonces, aguas, ¿no? Porque, pues este, Pemex depende de los, de la competencia de precios internacionales, pero la Comisión Federal de Electricidad depende del, de lo que le paguen en los recibos para generación de energía y en los próximos bimestres CFE va a tener serios problemas para cobrar la luz. ¿No? 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 Gracias por ver el video.